Esto es Bola de Película y dice... ¡Mirá cómo arrancamos! ¡Sansarán! ¡Sanarapapá! Bienvenidos, Mati y Marius. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Está todo bien? Muy bien. Acá estamos respetando todas las normas del coronavirus. Por supuesto. Lo justo y necesario. Bienvenidos, vamos a divertirnos con la bola de película que ya ponemos en pantalla. ¿Tienen algo que decir? Nada. ¿Algo para declarar? No, nada. Aduana, nada. Bien, perfecto. Declaré si no se puede ni viajar. A ver. Está la bola de película en pantalla y la pregunta dice... ¿En qué conflicto bélico interviene en la Mujer Maravilla? ¿En la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam o en la Segunda Guerra Mundial? Ya quisiéramos que interviniera, ¿no? Sí, con la... La Mujer Maravilla que todo lo puede. La primera, Leo. En la Primera Guerra Mundial la respuesta es correctísima. Muy bien. Excelente Tefeli, excelente Tefeli. Muy bien. Segunda película para ustedes, Acción. ¿Qué vínculo une a esta mujer con Gru, protagonista de la saga Mi Villano Favorito? ¿Es su hermana, su esposa o su amiga? Niña, tranquila, ya vine. ¿Cómo? ¿Su hermana? ¡Ah! No, incorrecto. Es su esposa. Es su esposa. Mirá. No la vieron, ustedes evidentemente. Yo tampoco la vi, pero... Vos fijate, Leo, la sutileza, ¿no? Sí. Del idioma castellano. Sí. Cuando él te dice, es su hermana, está bien. Ahora si hubiera dicho, es tu hermana, vos fijate que se convierte en ofensivo, ¿no? Ah, ¿por lo de tu hermana? No, es su hermana. Cambia. No, no, cambia un montón. Cambia muchísimo. Tiene como la R y la L en Cuba. Exacto. Como decía Fontana Rosa, no es lo mismo decir mierda que decir mielda. Mielda. Como que pierde efecto. ¿Qué hacen acá? Váyanse. Váyanse. Por favor. ¿Qué se queda? Por favor, el ingreso de los nuevos participantes, que más o menos vienen de Jujuy. Eh, Kino, ahí está, ahí llegaron, ahí llegaron. Ahí está. Kino, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Kino, ayer jugó con Lili. Hoy vino Male. ¿Cómo le va, Male? Todo bien. Male ya participó hace muchísimo tiempo en el Date un Gusto. Mirá. Y a punta de pistola le hicimos venir hoy, no quería venir. No es que ella ve el programa así, uamente dijo, qué bueno, algún día volveré. La hicimos venir, le fuimos a buscar, ¿no es cierto? Cuente la verdad, cuente la verdad. Sí, me llamaron porque la señora... No, sí, está bien, no, no. Tampoco cuente tanto. Tampoco está. La señora no podía venir, Lili. La estamos cuidando. Igual quería venir. Sí, pero bueno, bueno, bueno. ¿Usted o la señora? Las dos. Usted, la perfecta. Mejor. Bueno, bienvenida, le toca jugar con Kino. Kino es psicólogo, no sé si es ella. Y usted recuerda ir al público, ¿qué hace de su vida? Estudio. ¿Qué estudia? Economía. ¿Por qué no me dice todo junto? ¿Qué estudiante? ¿Tiene novio? Sí. ¿Cómo se llama? No, no tengo novio. Juan Carlos. Bueno. Bueno. Es una buena posibilidad para vos, Harry, que te entusiasmas desde temprano. Sí, 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 sí. Película de cuestión y dice, acción. ¿Cómo estar en el cine en rato? No. ¿A qué parte de la saga del juego del miedo pertenece a esta escena que estamos viendo? A la primera, a la segunda o a la tercera. ¿Y cómo voy a saber si casi no la vi? Yo no vi película. ¡No! Creo que la tercera. Bueno, andale. ¿A la tercera? A la segunda. Mirá. A la segundista. So Chu, en inglés es la película, una porquería. ¿Cómo? Siguiente. Acción, por favor. ¿Y si? No, dale, aparece un fantasma donde no tiene... Dale, la nena. Estoy cansado de las nenas que dan miedo. A ver, ¿no? No, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. No, no, Marcelo. Mirá. No. Y ahora debe tener la cara toda rota, a ver. No te puedo creer. No te la puedo decir. ¿Le moja el parqué? No. La tía Beta, la tía Beta por menos te echaba. Claro. Y no estaba con los patines. Con los patines, de hecho. Bueno, basta, señores. ¿Cómo se titula esta recordada película de terror basada en un film japonés? Es el grito, el ojo o la llamada. La llamada. La llamada, correcto. Muy bien. Choque los codos. Bien, perfecto. O sea, se empieza a dar a choque los cinco. Choque los puños, choque los codos. Ahí se va implementando. ¿Qué tal? Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. ¿Cómo está, Leo? ¿Cómo están? Agradecemos mucho a Flor que vino a participar hoy y que va a jugar esta sección. ¿No es cierto, Flor? Bien, perfecto. Acción para ustedes. A ver. X-Force. ¿No es un poco derivativo? Es buena, yo la he visto. Es buena. Muy buena, mira. Estré con tan poca expectativa al cine a ver Deadpool. Me fui tan feliz. Muy divertida. ¿Cómo se llama este personaje Deadpool? ¿Ella es Domino, Copycat o Negasonic? Es muy bueno. ¿Sí? La B. Copycat. Copycat incorrecto. Es Domino. No, mira. Ella es Domino. Esto es Deadpool 2 y vi directo esto. O sea, se puede ver una película. ¿Lo viste en la primera? No. Se puede ver después la primera y ver la segunda. O sea, yo arranqué por la segunda. No, y hacé lo que quieras. Con Wolverine arranqué con la tercera. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Se puede vivir igual. Yo feliz. Después vas y recapitulás la 2 y la 1. Para algo le ponen números, Leo. Para que pase. Es 1, 2, 3. Está bien, pero yo no había llegado a ver la 1 y la 2. Se llama Deadpool. ¿Empezá a verla cuando se te cante? No, se llama Deadpool 2. Y yo vivo la 2. Después me copé tanto que arranqué, fui y ve leé 1. Está bien. Yo soy conductor. Nadie te va a llevar a la corte. A mí me gustó. Me gustó igual. Era Domino. Bien. Siguiente. Acción, por favor. Acá para que el locutor me rete. ¿Dónde se ha visto? Basta de respeto a la autoridad. No se contradice al conductor. No se contradice al conductor. Ay, esto ya me pudo. Oh, mirá. Esos son galgos que saltan. Según la trama del Rey León 2, ¿cómo se llama la hija de Simba? Mira, la están presentando. ¿Kiara, Nala o Sira? Sira. ¿Es la hija de Kimba? Minata. El león. El león. No, no, no. ¿No? No, no. No, no, no. La voy a ver esta. Véjame, entusiasme. Es un pecho. No, no creo que es Sira. ¿Sí? Tres. ¿Tres qué? Sira, correcto. La respuesta es... No, 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 no. No, no, no. Correcto, correcto que me había dicho la tres que no había escuchado. Es incorrecto. Mejor es. Es Kiara, es Kiara. No, pavó. Quise decir correcto que cuál la tres. Correcto que le entendí lo que me dijo, pero no es correcta. Me dejó decir eso. Exacto. Correcto haberle entendido lo que me dijo la opción tres. Vos sabés que no le entendí nada. ¿Sabés por qué? Es su culpa de ustedes. Uno le da. ¿Qué no saben leer? ¿Qué dicen la tres? Dicen Kiara, Nala o Sira. Digan Sira, viejo. Pero yo no veo acá. Sira. ¿Para qué tiene el monitor ahí atrás de Matías? Si ustedes son gente de televisión. Nacieron en un estudio. ¿Van a ser? Me hace reír, Flor. ¿Vos sabés qué me hace reír? Me hace reír, Flor.